Si yo fuera Maradona perdido en cualquier lugar La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola y arriba y arriba La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola y arriba y arriba Si yo fuera Maradona viviría como él Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien Si yo fuera Maradona saldría mundial visión Pa' gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola y arriba y arriba La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola, tómbola, tómbola La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola, 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 tómbola ¡Suscríbete al canal!